La vía que conecta al barrio La Libertad con la avenida Circunvalar y la calle 71 aledaña al Club Infantas ha sido abierta de manera preliminar tras la conclusión de la primera fase de rehabilitación vial. Esta importante ruta, que ha sido objeto de trabajos de mejoramiento, ha sido habilitada provisionalmente para el tráfico, brindando alivio a los residentes y usuarios de la zona. Sin embargo, se prevé un cierre temporal de tres días aproximadamente para llevar a cabo trabajos finales de reposición de la carpeta asfáltica en aproximadamente 180 metros cuadrados. Se espera que una vez concluyan los trabajos finales la vía esté completamente rehabilitada, brindando un mejor y más seguro acceso para todos los ciudadanos que transitan por esta área.